A través de la información genómica que hoy en día se puede obtener de los animales, se conocen datos como la talla final a la cual llegará el ejemplar. Aprovechando esta herramienta y como parte del programa de mejoramiento genético aquí en la finca La Ruidosa en el departamento de Caldas, desde hace 10 años se empezaron a buscar ejemplares de una talla menor pero más eficientes y productivos a nivel lechero. Eso nos genera más fertilidad, nos genera más precocidad, o sea los animales van a parir más jóvenes, van a llegar más jóvenes al primer parto y eso nos permite más eficiencia en la parte de productividad. A través de ese programa nosotros hemos quitado más o menos 100 kilos de peso en promedio por cada animal adulto. O sea nuestras vacas antiguamente eran vacas de 580 kilos adultas y hoy son vacas por ahí de 480 kilos adultas. Antes de implementar la estrategia en la finca se manejaban 5 vacas y media por hectárea. Al disminuir los 100 kilos por animal hoy están llegando casi a las 7 vacas por hectárea. Esos 100 kilos menos nos permite tener más o menos una vaca más por hectárea. Y una vaca más por hectárea estamos hablando de más o menos 5 mil litros de leche adicionales por hectárea en el año. Es mucho. Eso ayuda a reducir mucho los costos y nos ayuda a mejorar muchísimo el desempeño financiero del ato. Eso pues es maravilloso. Y algo muy importante que no hemos perdido producción de leche. Las vacas a pesar de haberles quitado 100 kilos de peso, las vacas están manteniendo la producción media que tenemos, que es alrededor de 5 mil litros por año. Eso se ha mantenido, en eso nos hemos reducido. Entonces es una eficientización de todo el sistema. El programa no se enfoca necesariamente en reducir la talla del animal, sino en buscar una mejora en la talla relativa frente a la productividad de ellos. Lo que ha llevado a todo el ganado, guirlechero, blanco orejinegro y toros holstein a un biotipo talla media, haciendo por supuesto un trabajo de selección con los machos y descartando las vacas grandes. Tienen que ser negativos en talla y tienen que ser positivos en todos los rasgos de salud. Fertilidad, adaptabilidad, todas esas características de salud tienen que estar presentes en los toros que escojo. Y en las vacas, en las hembras, es una observación visual de las vacas, ver la talla con que están quedando, pero también a través de la genómica ya también podemos saber. La precocidad de las hembras es una de las principales ventajas que han encontrado. Anteriormente, la edad de primer parto era de 36 meses. Ahora, con una talla media, la edad es de 28 meses. Digamos que la tasa de extracción del ato es entre el 35 y el 40 por ciento. Eso indica que de las 300 vacas, yo recambio más o menos 150, 160 vacas todos los años. Y normalmente un ato de 300 vacas debería cambiar, no sé, 50 en el año. Nosotros estamos cambiando 150, o sea vamos a tres veces la velocidad normal de un ato. Conociendo los múltiples beneficios que han obtenido al disminuir la talla de los animales, le preguntamos a Alberto Hoyos, propietario de la finca, ¿qué sería lo recomendable? ¿Seguir disminuyendo o no disminuir más? Esa pregunta que me acabas de hacer es, pero de las buenas, buenas que me han hecho. Eso lo debe dar el medio ambiente donde tú estás. Esos 100 kilos de peso no fue algo que yo decidí, sino es a dónde hemos ido llegando. A través de ese trabajo hemos ido llegando a esa vaca de talla moderada y fue el medio el que definió ese tipo de vaca. Ahí hemos ido llegando a eso. Yo cuando empecé a hacer eso, nunca pensé que iban a ser 100 kilos. Pensé que iba a bajarle tamaño a las vacas, pero no sabía cuánto. Entonces, hoy lo que hemos encontrado es que hemos bajado 100 kilos. No sé si con el tiempo, por el clima más difícil, lleguemos a más de 100, 110, no sé. En sistemas lecheros, las vacas de mayor tamaño suelen tener, a su vez, mayores problemas de fertilidad y ser menos longevas. Mientras que las de talla media cuentan con altos niveles de fertilidad, son más eficientes al tener menores requerimientos en su mantenimiento, su capacidad de conversión alimenticia es mayor y son más longevas.